Un salto de la cama nace otro nuevo día y aunque la sombra en nubla y el mundo es de repartir alegría haz de lo imposible siempre volvente a reír y le concedas el día libre a la tristeza que habita en ti que es la vida para nadie nunca se detiene las cosas vienen como vienen y tienes que resistir soy capaz de cualquier cosa por alegrarte diría fíjate hasta donde llego que tengo las papeletas de toda la compradía pero no piense que por ser de cálido no agachó un teo lo que es relevante aunque una cosa tengo clara, ¿eh? ¿importancia? ¿algo importante? que aquí sin la pena ni se da que va al levante ni se va cantando tola aquí se lucha y solo una vea daño se echa rabia por la boca que la marea no se lleva en nuestros males ni se ha arreglado en la playa pero mi tierra se disfraza pa' un entierro, el entierro la caballa no piense por mi carácter que sufro menos que tú simplemente que depende de tu actitud toma mi mano que la carga compartida se vuelve más llevadera pero vigila que la mano que te ayuda sea una mano verdadera como no tengo riqueza, fortuna, ni a todos los problemas pongo solución te dejo siempre un trocito de mi corazón te dejo siempre un trocito de mi corazón salgo camino al trabajo y doblando la esquina también lo dan y dos pasos y veo a mi vecina y como sé que la cara es espejo del arma dice el refrán pronuncio la frase mágica y le digo ¿cómo está? pues estoy preocupada porque mi niño se me va para el estraneo aquí no hay futuro, ni vivienda, ni currero de plena de Cádiz y se me echó a llorar y me abracé con María y le dije que de todo se salía que aquí no se nos va a lograr a mi madre siempre ha querido que mi niño aprendiera y yo, Manolo, también me encontré con un amigo que esperando alguna prueba lleva seis meses, hago mi lista de espera la incertidumbre se lo va a comer y me quedé con Manolo para que supiera que no estaba solo estas son las consecuencias de una sanidad privada que quieren esto sin vergüenza y a Juan que ahora está sin un duro le diré dinero de mi desayuno que no hay alimento mejor para el alma que sentirse bien y aunque es verdad que nada es tan grave después de haberlo contado el mundo es el déxito de este sufrimiento y tengo que arreglar con mi alegría lo que no arreglan en el Congreso y con tanta charla, tanta charla y tanta conversación he vuelto a repartir otro trocito y con tanta charla, tanta charla, tanta charla sigo con mi día, mi historia, mi camino y a todo el que me cruzó le ofrezco mi hombro para que pueda desahogarse y llorar pero ten cuidado, ten cuidado que si no me gusta lo que oigo digo lo que no quieres escuchar no voy a quejarte por la inflación o acaso te crees que no me doy cuenta que tiene a tus camareros colados de arte y trabajos secta no te quiero escuchar decir que no más que paga para mi inmigrante que tiene el precinto puesto en la parda desde que te parió tu madre y no te quedan dos no te espades por tonterías que la vida es corta y aquí vamos hasta dos días aparta de tu mente ser un rumbo de cada noche tienes solución, sí, pues ya está tiene solución, no, 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 no sé no te derribas por cualquiera la regala de tu alma, hermano ya sabiendo ser el primo por quien te vio que era tu hermano y por si nunca nos encontramos aquí te dejo estos consejos que se den la vida bajo los palos que por viejos ten cuidado de quien se te arrima que si eres buena gente de condición seguro que alguna vez entregaste a quien no debía el último trocito, sí, el último trocito de tu corazón. Me sale la luna y se acaba el día, me enfrento solo a la solda letanía y un espejo que descubre nueva grieta, debajo de la chaqueta y siempre dice la verdad. El corazón vacío y la mochila llena, te entrego una sonrisa y me traigo un problema y mi cabeza combate siempre con la misma lucha, quien te alegra el que te alegra y quien escucha el que escucha. Detrás de esta careta oculto mis temores, para seguir brillando olvido las traiciones y aunque a veces duelan las espinas, recojo y disfruto las rosas de la vida. Lo que sé es que para mí no existen los días grises, pero darle color es algo que se elige. El sol sale para todo el mundo, depende de ti que denúa tu rumbo. Eso, la vida es eso, no vale jamás ninguna guerra por perdida. Eso, la vida es eso, que yo también vi marciar a quien más quería. Eso, la vida es eso, aunque se ropa un borracharte de alegría. Eso, la vida es eso, que nadie nos asegura un nuevo día. Por eso haces el respeto a tu bandera y deja que tu empatía fluya. Que no sabes qué batalla está librando, quien te ayuda con la tuya. Pero me acabo a soñar, lo he puesto todo a seguir, porque vivir sin heridas es como no vivir. Abro los ojos a tu luz, busco la calma en tu mar, mi alegría se guía, se hace y renace de tu aguasada. Y un día mi gente vi todo lo que tenía, casi siempre tiene un hueco para devolverme la vía. Y aunque de mi corazón más que vacío, sea mi tierra y su gente, ya estará bien repartido. Pero un hueco llena, por la riqueza que yo me compro el dinero, tu sol, viento alrededor. Un tequi en una sonrisa que te pueda contallar y de repente voy notando esa cosita que hay aquí jamás. Y recompongo el corazón cuando desato la pasión, cantando un par de pasos, otras tres, cuatro. Y recompongo el corazón ante la risa del amor, la compañera que se pone en mis zapatos. Y recompongo el corazón con el abrazo sanador de aquel amigo que jugó en la batalla. Y recompongo el corazón ante mi madre y su calor y su tranquilo que no te va a pasar nada. Tacita, y tu tacita. Y cuanto más te voy queriendo, más me duele tu venida. Y recompongo el corazón con el esbrúho de tu olor, con esas pasas que me regalan tus mañanas. Y recompongo el corazón cuando se escapa mi razón entre la ola y las marquillas de tus playas. Ya tengo de nuevo el corazón lleno de mi salida y de mi alma de alegría y de esperanza. Para repartirlo, para repartirlo de nuevo mañana. Para repartirlo de nuevo mañana. Para repartirlo de nuevo mañana.